Tras una asamblea general multietnica, Duzakawi EPSI eligió a Aristides Loperena, perteneciente a la comunidad huigua, como gerente para garantizar el derecho fundamental a la salud de los afiliados y contribuir a la protección de la cultura de los pueblos indígenas. Para nadie es un secreto que Duzakawi EPSI tiene una medida impuesta por la superintendencia de salud. Fue eso lo que llevó a que estas autoridades que están hoy aquí presentes, estas seis autoridades, que son las únicas que pueden hacer esos cambios, evaluaran esa administración y así se hizo, encontrando varios hallazgos. Los estatutos dicen que le queda prohibido a los gerentes usar la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y Guajira y a Duzakawi EPSI en beneficio propio y de terceros. Eso quedó evidenciado en esta intervención que hizo la Asociación de Cabildos. La superintendencia tiene conocimiento de esas irregularidades. También hay unas irregularidades que cursan en la Procuraduría General de la Nación en contra del anterior gerente. Tiene empresas, o más bien tenía empresas dentro de esa administración con las cuales contrataba él directamente. Dentro de estos dos años y medio de gestión, en medio de una crisis donde se necesitaba la interlocución y la interacción directa de la Asociación de Cabildos con el Ministerio de Salud, la superintendencia y el Ministerio del Interior. No hay una sola evidencia de esa gestión. Está bien que los resguardos indígenas a través de sus autoridades tienen responsabilidades legales, fiscales. Para eso se necesita una interacción, una interlocución permanente y directa con el gobierno nacional. En dos años y medio, eso no se hizo. Y eso hace parte de las funciones de un gerente. Loperena Mindiola es profesional en administración de empresas, reconocido líder del pueblo huihua, fundador de Dusakawi EPSI y Dusakawi IPSI, delegado de la ONIC ante la Subcomisión Nacional de Salud. Además, tiene alta experiencia en el sector de la salud. Fui uno de los iniciadores, en compañía de muchos compañeros de trabajo, como fue Luz Helena, Enocla Vijo, los que tuvimos de cabildo gobernador en aquel entonces, Bienvenido Arroyo, Andrés Bense, María Eugenia Capitán, José Manuel Estrada y mi persona, que nos pusimos siempre el cuerpo al sol, a la lluvia y a todo lo que tocó hacer para constituir esta asociación de cabildo y con el respaldo también de algunas instituciones, como fue la Secretaría de Salud Departamental, que en la gestión a nivel nacional nos colaboraron muchísimo en muchos disquetes aéreos y alojamiento a nivel nacional para que hoy la asociación sea lo que sea y lo que sea reflejado. Yo pienso que una de las instituciones que ha puesto el pecho por los pueblos indígenas ha sido Dusakawi IPSI y toda la red prestadora de los pueblos que hoy también han ido constituyendo esa red prestadora. Hoy únicamente estoy cumpliendo el mandato que dieron los cabildos gobernador, que los dimos desde el inicio de la creación de la asociación, dejándolos plasmados en un estatuto para que pudiera ser el camino y que los que vinieran después respondieran y no encontráramos conflicto. Pero hoy tengo que decir que han habido personas que se han desviado del camino que fueron dejados por la asociación de Cabildo y ese es el camino que estamos retomando, lo que hoy estamos.